Buenos Días ¡Gracias! Y tenemos a Carlos Ruiz en representación de WorldSell. Con ambos vamos a platicar acerca de esta dinámica y toda la oferta que tienen en el regreso a clase. Buenos días, bienvenidos. Un placer que estén por acá. Buenos días, Nicaragua. Por supuesto, la empresa líder en telecomunicaciones dice presente en este inicio a clases, en este regreso a clases con grandes promociones. Hoy estamos hablando, conversando con ustedes para que disfruten de todos los beneficios que la empresa tiene para todos ustedes en sus distintas modalidades de servicios. Entre estos, el servicio de la modalidad prepago y es que desde los 70 Córdobas usted puede disfrutar de redes sociales ilimitadas, navegación, por supuesto, ilimitada. También acceso a plataformas de música como Spotify, Deezer, Apple Music, por supuesto, Claro Música, para que usted no se quede sin conectividad en este regreso a clases. También nuestra oferta, nuestra oferta pospago en la que usted puede adquirir su plan desde los $19.99 dólares, también con redes sociales ilimitadas. Acceso a plataformas de conectividad como Teams, Google Meet, para que, por supuesto, tengamos clases bimodales. En esta era con mayor digitalización en la historia, tenemos clases de manera presencial y, por supuesto, virtual. También para los clientes que estén interesados en adquirir un contrato de Claro Hogar a partir de los $38.99 dólares, usted puede gozar de hasta 100 megas de navegación, por supuesto, televisión digital y acceso a canales HD. Hoy, 25 de enero, en nuestra tienda en línea, Claro, usted tiene la oportunidad de acceder a esta plataforma y adquirir todos sus equipos hasta en un 46% de descuento. Para todos los estudiantes que están ingresando a clases en este 2023, Claro les trae, por supuesto, las mejores ofertas. Oye, me encanta todo lo que está mencionando porque, obviamente, sabemos muy bien que el regreso a clase ya algunos iniciaron esta semana, otros el 30, algunos un poquito más antes. Y conocemos, obviamente, que a partir de la pandemia, pues, el hecho de poder estudiar de manera virtual se ha vuelto parte esencial de lo que es el pénsul académico de muchos colegios y también muchas universidades. Es por eso que, obviamente, ustedes ofrecen planes adecuados para que las personas puedan tener la oportunidad de poder tener este mayor acercamiento. Y, ahora, el Internet te ofrece y ustedes, como Claro, le ofrecen un abanico de opciones para perfectamente aplicar a cualquiera de estos planes y disfrutar, obviamente, de la tecnología y, lo mejor, el Internet más rápido para que pueda perfectamente hacer sus tareas. Por ello, hoy usted puede también llevarse un premio. Solo tiene que llamar a los números que van a aparecer en pantalla y usted puede también aplicar a lo que es este precioso premio que tenemos por acá. Solo tienen que llamar, le van a hacer unas preguntas por ahí, nuestros amigos en recepción. Y usted puede ser el feliz ganador de este premio esta mañana. Gracias a nuestros amigos de Claro y también WorldSell que nos acompañan. Mi estimado Carlos, por favor, hablarnos un poquito acerca de la dinámica que tienen con Claro y, sobre todo, que ustedes siempre están innovando y tienen excelentes promociones para todo el público. Ok, muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Para nosotros es un placer el poder estar esta mañana aquí en Buenos Días. Le decía ahorita que estábamos tras cámara. Este amigo, miren, tengo años de verlo por acá. Bueno, y entonces con nuestra familia de WorldSell Nicaragua en Alianza Comercial con Claro, tenemos una espectacular promoción para este regreso a clase. Ponga atención para que usted pueda participar de esta bonita rifa, de este bonito sorteo que usted ya ha visto. La promoción es la siguiente. Ustedes al comprar su tablet en cualquiera de los puntos de ventas de WorldSell Nicaragua, automáticamente va a obtener un mes gratis de Internet Claro. Ok. Ok. Este Internet viene con los Super Pack de Claro. Ya sabemos que, como mencionaba nuestro queridísimo Alec, viene con más app de música, más app de video, viene con las redes más trendy. Así que queremos invitarles a todos ustedes a que, padres de familias que nos ven a través de esta plataforma, de que puedan invertir en una tablet y a la vez se le va a obsequiar un mes de Internet gratis, por supuesto, en alianza con Claro Nicaragua. También resaltar los puntos de venta, porque ustedes se preguntarán dónde se encuentra WorldSell. WorldSell está en todos los centros comerciales. Hablamos de MetroCentro, Multicentro Las América, Galerías Santo Domingo y también Plaza Inter. Y en la parte norte tenemos presencia en Cébaco y en Matagalpa. Para que ustedes puedan saber dónde adquirir su tablet y su mes gratis de Internet. Pues, como decía nuestro queridísimo aquí, amigo, el Internet se ha vuelto una herramienta muy esencial para el día a día, para los estudios, ya sea los estudios primarios, secundarios o universitarios. Entonces, por eso queremos animarles a ustedes a que aprovechen esta gran promoción de mi familia de WorldSell en conjunto con Claro Nicaragua. Oye, me encanta porque has mencionado que no solo las personas que viven en la capital, también las personas que viven en el norte del país pueden participar en esta excelente promoción. Solo compran una tablet y perfectamente usted puede desde ya participar para, obviamente, tener un mes gratis de Internet y el poder aprovechar esa conectividad que te ofrecen nuestros amigos de Claro Nicaragua en cualquier punto cardinal. O sea, no solo la capital, estamos hablando que, como ya mencionaba Carlitos, la gente del norte del país, pero también la gente de occidente, de oriente y del centro, puede disfrutar de esa conectividad y ahora no es necesario ir a la universidad. Tener, obviamente, de las plataformas virtuales de las diferentes universidades, poder estudiar, pero para eso necesitas un Internet rápido, con una excelente conectividad y que tenga cobertura a nivel nacional. Y eso es lo que usted ofrece, Claro. Y ese es el regreso a clase. Eso es lo bueno de tener un excelente Internet que te ofrece, Claro, para poder aprovechar toda la parte académica. Por supuesto que sí. También recalcar que para la contratación de cualquiera de estos servicios, todos los nicaragüenses, ya dijiste, desde cualquier punto del país, pueden acercarse a nuestros centros de atención a clientes ubicados a nivel nacional. Tenemos ubicados en los puntos donde usted cree que no hay, ahí hay un centro de atención, Claro. También usted puede marcar al 1-800-4x0 o bien al 121 para la contratación de cualquiera de nuestros servicios. También pueden acercarse a los kioscos de WordCell para usted consultar sobre las distintas promociones y los descuentos. También las sorpresas que, Claro, en conjunto con WordCell, tiene preparada para este regreso a clases. Oye, me mencionaste que hoy es el último día para poder entrar a la tienda y el poder comprar todos estos paquetes. ¿Esas compras las pueden hacer, obviamente, en cualquier parte del país? Claro. Donde usted tenga conectividad, Claro, usted ingresa a la tienda en línea, Claro, tiendenlineaclaro.com.ni. Usted selecciona el equipo de su preferencia y va a obtener hasta un 46% de descuento en su facturación. Perfecto, excelente. Así que queremos recordarles, recuerden la gran promoción de Mi Familia de WordCell. Y, pues, también invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ahí usted va a ver mes a mes, con la alianza con Claro, todas las promociones, las regalías, los sorteos que tenemos para ustedes. Porque también, al adquirir, por ejemplo, su smartphone en los kioscos WordCell, siempre le obsequiamos su chip, Claro, y, pues, con los superpacks. Así es. Para que siempre estén conectados y solo WordCell en redes sociales, ¿verdad? En todas las plataformas digitales. Así ingresan y ahí van a conocer el portafolio de ofertas que tienen, de promociones y productos que ofrecen. Igualmente, nuestros amigos de Claro. Ok, por acá me estaban pasando y usted ahorita, por favor, cuatro personas contestaron bien, pero de las cuales dos contestaron excelente. Entonces, como solo ahorita un premio, necesito que me digan un número, el uno o el dos. Porque ustedes están, creo que siguen sonando, pero ya cerramos. Sí, a ver, dígame usted el uno o el dos. ¿Han mencionado un número, el uno o el dos? Las dos personas contestaron excelente, idénticos y pusieron, es más, anotaron todo, parece, porque solo iban leyendo, dicen. Los otros, hizo falta una cosa, entonces, por favor. No, pero también podemos mencionar antes de decir. ¿Qué es lo que lleva el equipo? A ver, por favor, hacemos un enfoque ahí, mi estimado Héctor, para ver qué se lleva nuestro ganador o ganadora, el cual estuvo al pendiente de la promoción hoy. A ver, miren, estos son un kit tecnológico, donde usted va a encontrar el cargador, una funda para su laptop, también tenemos un cable USB, tenemos unos auriculares. Es decir, este paquete viene bastante completo. Bien completo, dime. Y en cosas que son necesarias para este regreso a clase 2023. Así que, Alex, va a ser cargados. A ver, Alex, Carlos te la jugó. Carlos dijo lo que lleva el paquete. Me dejó la recuenda. Y te dejó el fuerte de decir cuál es el ganador. ¿El uno o el dos? ¿Te parece si elegimos el dos? Dale, pues dale. Ok, entonces el número dos. Excelente. Oíme. Es el caballero Tomás Octavio Velázquez Gutiérrez. Linda vista norte. Mi estimado Octavio, felicidades. Tomás Octavio, se trae su cédula, por favor. Viene al finalizar la revista y con mucho gusto aquí me la van a hacer entrega de este kit tecnológico, gracias a nuestros amigos de Claro, Nicaragua y World Cell, los cuales hoy nos están acompañando y nos traen esta excelente noticia para el regreso a clase 2023. 2023, porque a todos, yo creo que a todos, lo hemos mencionado muchas veces, nos facilitó el hecho de poder tener un internet rápido con una excelente conectividad, más cuando pasamos a trabajar desde la casa, cuando comenzamos a hacer este trabajo remoto y obviamente requeríamos el poder tener un excelente equipo, para eso usted va a World Cell, para tener un excelente equipo y para tener la mejor conectividad, no solo también obviamente con nuestros amigos de Claro, sino también con los equipos que requieren y qué mejor que usted podía aprovechar y puede todavía hoy hacer compras en tienda. Claro, en línea, ahí usted ingresa y va a poder encontrar el total portafolio de productos, el abanico de opciones que tienen en cualquiera de los diferentes servicios que ellos le ofrecen. En cualquiera, en cualquiera. Solamente recordarles que nos siguen en todas las redes sociales, también como World Cell Nicaragua y como Claro Nicaragua, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, para que por supuesto estén conectados a las mejores noticias que la empresa líder en telecomunicaciones tiene para los nicaragüenses. Alexander Alonso, analista de Claro Nicaragua, mi estimado Carlos Ruiz, representante de World Cell, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a usted. Y lo esperamos siempre, para que nos vienen a hablar de estas excelentes promociones y todas las ofertas que tienen en este transcurso del 2023. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.